Yo soy Sofren de la Liga LGTB de la UPV, que es una asociación de jóvenes no estrictamente estudiantil, aunque sí basada alrededor de la Universidad de la UPV, aunque también trabajamos en otros ámbitos y luchamos por los derechos del colectivo LGTB+. Nos formamos en verano de 2014 y desde entonces llevamos haciendo varias campañas, principalmente en el ámbito universitario, pero también a nivel euskadi y principalmente trabajamos contra la transfobia, la transmisoginia y por la visibilización. Y bueno, voy a ser moderadora, aunque no sé si vamos a debatir mucho, porque no sé si mucho tiempo, pero... Y bueno, aquí está Nuria. Bueno, pues son muchas cosas, la verdad, que se podrían decirnos en las personas que estéis aquí lo que conocéis el tema o la realidad de la intersexualidad, conociéndola por el nombre de intersexualidad, pero si algo... Voy a intentar transmitir algunas ideas que creo que son importantes y luego la gente que esté mañana, pues espero que pueda profundizar, porque hoy no va a dar tiempo a profundizar en demasiadas cosas, pero sí que había una idea que sí que quería transmitiros. Y es que parece que hay una realidad sobre la intersexualidad, que es un camino recto, ¿no? Y que ya cuando sabes lo que es, pues ya sabes todo lo que hay que saber. Pero para mí lo interesante de esta realidad ha sido que cuando te crees que vas a seguir una línea recta de aprender lo que es, pues de repente te das cuenta que hay muchísimas verdades, que hay muchísimos nombres, que hay muchísimas formas de entenderlo, muchas formas de vivirlo, muchas demandas muy distintas, incluso opuestas, con lo cual es muy complicado. Es muy complicado, pues fijaos en el momento actual en el que estamos, que es el de hacer políticas públicas y leyes en las cuales se añade la I, normalmente en leyes que tienen que ver con lo LGTBI. Y hay que hacer leyes, pero que de repente te ves que cómo se representa, ¿no? Está una realidad tan compleja en la que se siente identificada, pues no todo el mundo. Entonces, quizá esta era la idea que yo os quería transmitir, la de la heterogeneidad y la de romper mitos, ¿no? Romper mitos, romper estereotipos, quizá porque todavía, ¿no?, cuando les prensa, cuando escuchas hablar a la gente sobre este tema, todavía hay una asociación a que es algo que solo sucede en la infancia, hay una asociación en la que son cuestiones que tienen que ver con la identidad y que necesariamente las personas que nacen con una anatomía intersexual o con un cuerpo, que para ya empezar con definiciones podrían definirse las personas como personas cuyas características sexuales, empezando por cromosomas, gónadas, genitales, no responden a lo esperado o al modelo binario que se espera como cuerpo masculino y cuerpo femenino. Entonces, muchas personas se creen que el hecho de tener un cuerpo intersexual pues también supone tener una identidad que no se ajusta a lo binario en esas personas necesariamente. Y luego, pues, lo complicado también de este término es utilizarlo sin que resulte molesto porque digamos que es un término que en el mundo médico es tan desuso, se etiquetó las personas con intersexualidades como algo, un acrónimo que se llamaba DSD, que empezó el acrónimo en inglés que significaba Disorders of Sex Development y que luego se reapropió, en España se tradujo como Anomalías de la Diferenciación Sexual en el ámbito médico para, posteriormente, con la presión de muchos colectivos, sobre todo grupos de apoyo, pues, eliminarle el carácter patologizador de anomalía y hablar de DSD, utilizar el acrónimo, un poco para poder dialogar dentro del ámbito científico, porque cómo iban a dialogar los grupos si utilizaban otro nombre. Es como en el lugar donde se dialoga y se decide y se toman decisiones, utilizas dos nombres distintos, no vas a poder dialogar. Y, evidentemente, quien tenía el poder para dialogar en el ámbito de lo biomédico que había decidido ese término de DSD. Con lo cual, utilizaron el DSD como desarrollo sexual diferente. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las personas realmente con intersexualidades? Pues, la gran mayoría, cada vez menos, no han oído hablar sobre el término ni DSD ni intersexualidad. ¿Cómo que sienten que tienen? Pues, algún tipo de enfermedad rara, muchas de ellas. Síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, disgenencia gonadal. Aquí sí que voy a ir muy rápido, ¿verdad? Hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de Swayer, síndrome de insensibilidad de los andrógenos. Podría irme. Además, cada una de las variaciones con todas sus variantes. Entonces, así se identifican muchas de esas personas que llamamos intersexuales. Con lo cual, quienes han acudido en algún momento de su vida a alguna asociación, normalmente han acudido a grupos de apoyo, a asociaciones de afectados, no normalmente asociaciones LGTBI. Y, bueno, estas asociaciones, pues, digamos que cada una está en un momento distinto de trabajo y pueden estar normalmente en activismos sanitarios y quienes están más avanzadas. Pero, digamos que el trabajo prioritario es el encuentro, el encuentro de ese estigma pesado, de ese deterioro de la identidad, de ese encuentro para romper esa barrera del tabú, del estigma y sentir que tu diferencia no eres la única, sobre todo, ¿no? Todavía estaba cargada esa carga de lo monstruoso. Y me he pasado así un montón de cosas que os iba a contar y he ido conectando unas con otras, pero, bueno, como tenemos poco tiempo, da lo mismo. También me saltaré los motivos que iba a contaros ahí, una historia. Los motivos por los cuales una feminista, antropóloga, enfermera, llega aquí. Creo que era importante saberlo porque creo que muchas personas que estamos en colectivos LGTBI o el feminismo, creo que llegamos por motivos muy parecidos, ¿no? Pero así lo voy a hacer rápido para no aburriros. Y sería, iba a haceros una lectura acompañado con esta música. Mientras sonaba esta música os iba a leer un texto de una persecución de leonas y de una manada desde El hombre y la tierra, ¿no? De Rodríos de la Fuente. Y en esta lectura, pues, os iba a hablar de esta sensación de quienes buscamos alcanzar la igualdad y te peleas en unos sitios y otros y siempre, pues, luchas y te encuentras con las mismas barreras de siempre y es el determinismo biológico y un poco el dimorfismo sexual y todas estas cosas, ¿no? En estos documentales que se antropomorfiza a los animales, pues, te ves a las leonas, un primer plano de leonas que miran a los cachorros con mirada protectora, el instinto maternal, luego a los leones que van por ahí solo buscando otras hembras para parearse y, bueno, realmente, este dimorfismo y este determinismo biológico que hemos aprendido absolutamente en nuestra vida, siempre yo he sentido que era la barrera por la cual era inevitable alcanzar la igualdad porque tienen tanto peso, o sea, está en todas partes y al final todo el mundo se cree que hay una fuerza superior a lo que podemos hacer por cambiar este mundo que es nuestros genes, nuestras hormonas y lo que realmente tenemos dentro que nos determina pues para ser madres, para ser cuidadoras y a los hombres, pues, los determina, pues, para determinadas cosas. La sorpresa fue cuando empecé a descubrir muchísimas autoras que deconstruían este determinismo biológico, que ofrecían modelos alternativos moleculares y modelos alternativos, pues, de todo tipo, ¿no? de, pues, que cuestionaban, pues, a Ann Fausto Sterling es una fundamental, ¿no? de romper, la persona para mí es el libro de cuerpos sexuados es la Biblia del tema de la intersexualidad ella es bióloga, para quienes no la conozcáis y, bueno, ella en todos sus trabajos incluso analizaba el porqué científicos o economistas, por ejemplo, buscaban las raíces de la violencia y las desigualdades, pues, eso, en estructuras químicas, ¿no? es como ese, el poder de la química para mí el poder de romper con todo era de cuestionar precisamente esta química que además es dualista que nos separa y que solo hay dos posibilidades si podemos deconstruir toda esta fuerza esta algo tan fuerte que está por encima, ¿no? y que nos condiciona de esta manera sobre todo a nivel de discurso social, ¿no? pues ahí teníamos mucho potencial para cambiarlo y entonces, claro, empiezas a analizar metodologías de estudios de este tipo por ejemplo, de la diferencia en escáneres o en resonancias magnéticas de cerebros que justifican la diferencia entre hombres y mujeres por el tamaño de determinadas zonas del cerebro cuando empiezas a analizar todos los estudios pues metodológicamente hacen aguas por todas partes entonces, claro, todo eso todo eso te lleva a ver que nada es tan dicotómico y que todo es más fluido de lo que parece y ahí llega un poco en el tema de la diferenciación sexual precisamente la intersexualidad si lo que era más básico y más dicotómico que era el sexo resulta que es una mentira pues imagínate lo que podemos que quizás es la motivación principal, ¿no? vamos a deconstruir esto pero es que, claro, yo siempre digo lo mismo una parte es la deconstrucción una parte es visibilizar todo esto y otra parte es atender hoy en día las necesidades de las personas a quienes entendemos de esa categoría dentro de esa categoría y ahí es donde tenemos que hacer la reflexión porque en las políticas LGTBI más allá de buscar ideales y transformar la sociedad y sensibilizar y visibilizar tenemos que ayudar a las personas que están dentro de las categorías que creemos que las engloban eso es complicado es muy complicado yo creo que es un reto también, ¿no? ahora mismo una de las preguntas que se hace muchas activistas y muchas personas es si debemos incluir en estas políticas lo LGTBI o si la I debe estar dentro y bueno, ahí hay una controversia yo podría contestar o no pero no tengo una respuesta clara evidentemente bueno, evidentemente es cuestionar una y otra vez la idea de normalidad para todo o sea, quiero decir, está todo tan categorizado tan separado todo el tiempo en extremos además opuestos, complementarios, etcétera desde los percentiles que hace sufrir a muchas madres porque su niña no llega al percentil de tal o su niña se pasa hoy, Dios mío entonces es como pero bueno, la cuestión es que hay un modelo de normalidad un modelo de normalidad que Marañón ya veía esto alguien muy controvertido y definitivo en la historia de nuestro país para hablar de estos temas porque en 1930 escribió su libro sobre los estados intersexuales y ya decía que bueno, que había como lo del sexo era algo tan complejo pues que había que hablar de un determinismo sexual que lo definían claramente los cromosomas y que luego ya pues había una cascada de enzimas de hormonas que hacía pues que se determinaran unas gonadas determinadas unas estructuras internas unos genitales y luego que se desarrollara la pubertad de alguna manera estas hormonas y esas enzimas eran como como decía él no como pastores como llevar los pastores a su rebaño y entonces claro era como si les llevabas bien pues iba a dar el resultado dicotómico la mujer normal y el hombre normal pero bueno se aceptaba esta idea de continuo aún así esta es la estructura que se espera el desarrollo sexual es de esta manera cuando cuando para la para la ciencia cuando para la sociedad realmente aparecen formas de intersexualidad estados intersexuales en su momento pues cuando hay una como decían discordancia entre el sexo cromosómico las gonadas y los genitales o fenotipo y son muchas a mí me gustan mucho estas gráficas porque son están extraídas de un documental que está colgado por la red que se llama Me My Sex and I no sé si la habréis visto y si no os lo recomiendo ya y te pone de una manera muy gráfica para mí muy bonita ese ese continuo en el que cada persona a nivel de cromosomas a nivel de gonadas a nivel de estructuras reproductivas está en un punto diferente y entonces es como como que visibiliza muy bien además se lo pone en un lado lo rosa en el otro lo azul en este caso por ejemplo en el síndrome de insensibilidad los andrógenos serían aparentemente externamente cuando es completa mujeres mujeres estándar no típicas pero luego tienen cromosomas X y luego tienen tienen gonadas que son testículos no tienen estructuras internas de de mujer típica reproductiva útero vagina etcétera y a nivel hormonal te pone ahí eso en medio porque depende si tiene algún tipo de la palabra lo dice insensibilidad los andrógenos sus células no reconocen los andrógenos este este el SIA ha sido voy a avanzar todo lo que iba a decir después porque como hay poco tiempo da lo mismo el SIA era ha sido muy conocido con el tema del atletismo ¿por qué? porque la verdad el sexo cromosómico que ha sido desde los años 60 la que ha liderado la toma de decisiones con respecto a si se podía competir o no no sé si habréis escuchado los certificados de feminidad que se impusieron en los años 60 pero por ejemplo llegó un momento en el que a partir de los años 60 aproximadamente se empezaron a hacer inspecciones visuales a las atletas que eran que eran sospechosas de no ser mujeres pues todo esto en el contexto de la guerra fría de un contexto de sospecha por ejemplo de que había hombres que se podían colar en pruebas de mujeres y era pues eso inspeccionar si tenían pechos y vagina prácticamente a las mujeres que 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 en las en las competiciones bueno esto con el tiempo se quejaron de que era humillante que era muy degradante para ellas y pues en el 68 empiezan a se descubre la la cromatina la cromatina sexual en la mucosa oral y entonces ahí se empieza a hacer los los test pues de una forma como más no tan invasiva no y entonces lo que se detectaba ahí era únicamente los cromosomas evidentemente si eras xy si eras xx o si eras otra cosa que pasó que ahí lo que detectaron fueron mujeres que tenían xia en muchas ocasiones y no sé si conoceréis a María José Martínez Patiño pero que es una atleta una atleta española que fue descalificada en 1985 en las competiciones de en Japón fueron unas olimpiadas de Japón y bueno aunque en un principio en otro tipo de exámenes había pasado el test de feminidad cuando se le hizo la cromatina sexual en COBE pues no no lo pasó se vio que era xy entonces la lucha durante muchos años muchos luego se echó atrás este test luego se volvió a imponer pero el sexo cromosómico durante esos años era el sexo verdadero daba igual que anteriormente mucha gente hubiera dicho que el sexo era algo mucho más complejo no el verdadero era el sexo cromosómico y era prueba suficiente para que una mujer no tuviera el certificado de feminidad si alguien sabe un poco de qué va el síndrome de incisibilidad de los andrógenes es eso es que las células no reconocen los andrógenos eso significa que no sólo esas mujeres no tienen ventaja competitiva sobre otras porque la ventaja competitiva se dice que está en la testosterona en los andrógenos se asume que está ahí entonces no sólo no tendría ventaja competitiva porque es insensible a los andrógenos sino que encima estaría en desventaja competitiva con lo cual a todas esas mujeres que se les retiró el digamos no se les dio un certificado de feminidad se les quitaron las medallas se les expropió de todo el mundo del deporte y luego tuvieron además todo el acoso que era uno de los temas que iba a tratar más adelante tuvieron todo el acoso mediático para que demostraran su feminidad poniéndose collares vestidos elegantes y pintándose como una puerta fue el caso de Caster Semeña más reciente no sé si lo seguiste pues digamos que ha sido han tenido que mostrar pues lo heterosexuales que eran lo mucho que le me acuerdo María José Martínez Patiño que tuvo que decir lo bueno que estaban los tíos de no sé dónde para demostrar lo mujer que era y digamos que eso que ha sido una de las pruebas para demostrar la feminidad donde se ha visto mucho más acoso una de las formas de intersexualidad hay muchísimas de las más las más frecuentes por ejemplo la hiperplasia suprarrenal congénita en este caso por ejemplo que se puede ser XX pero el problema el problema a nivel social a nivel médico se pone cuando esas mujeres son XX hay otros problemas de salud asociados en los que no voy a entrar pero los que tienen que ver con cuestiones de género por ejemplo aunque tengan desarrollados unas unas gónadas ováricas y tienen incluso un útero aunque sea rudimentario pues el exceso de testosterona pues hace durante el periodo fetal o embrionario hace que tenga niveles de testosterona altos y entonces pues el clítoris pues es más grande normalmente ¿qué pasa hoy en día con mujeres con hiperplasia suprarrenal congénita? hay tan poquitas en el momento que estamos de cambio de protocolos de tal de todo hay muy poquitas niñas muy poquitas muy poquitas y yo conozco solo dos con hiperplasia suprarrenal congénita y hablo de de un grupo de apoyo grande que no estén intervenidas quirúrgicamente antes de los tres años quiero decir el clítoris grande en una niña todavía sigue siendo amenazante es amenazante no tener vagina para una mujer y es amenazante tener un clítoris grande quiero decir la identidad está claramente definida por estos dos elementos bueno no voy a entrar en más situaciones pero bueno es para que veáis un poco la variedad lo complejo que es como iré de tiempo por entrar o no entrar o dejar de entrar ocho y media ocho y media bueno ya he ido diciendo prácticamente lo que supone lo que supone tener una una forma de intersexualidad realmente digamos es como la raíz de la raíz de todo lo que puede Foucault decía algo algo así como las raíces como era aquella frase algo así como algo así que podría ser lo biológico podría ser las raíces del libertinaje o algo así o sea es como se teme se teme que una estructura que no es fácil de encajar en lo dicotómico pues lo lo que se piensa que lo más normal es que produzca todo tipo de transgresiones en el futuro y esta cadena causal que la describió como Judith Butler como la matriz heterosexual de que un sexo biológico concreto en este caso si eres por ejemplo XY de cromosomas tienes que tener una identidad de género concreta es decir tienes que ser un hombre una expresión de género tienes que ser masculino a ser posible y tener unas unas prácticas sexuales coitocéntricas heterosexuales y que eso te va a dar un lugar en la sociedad digamos que esa lógica la rompe completamente las intersexualidades que amenaza todo esto amenaza son amenazas potenciales es un fantasma no son realidades son fantasmas sociales por el esquema de sexo género tan tan rígido que tenemos tan dicotómico entonces la persona que a nivel digamos de sus bases biológicas sus raíces biológicas no encaja en esa dicotomía pues de repente se disparan todos los miedos todas las amenazas y todas las fantasmas sociales porque ¿qué va a pasar con una persona que no encaja en las raíces? con lo cual hay miedos con respecto a eso con las expectativas de feminidad masculinidad homosexualidad transexualidad incluso se habla pues de otras prácticas sexuales puesto entre comillas y con ironía es como uff fetichismo todas las cosas las perversiones todo eso bueno ha sido afortunadamente cuestionado y hay muchas autoras en este caso pues desde Anne Faust-Osterling hasta Susan Kessler que se hicieron preguntas sobre esto y que afortunadamente han trascendido pero yo siempre si me hubiera dado tiempo me gusta hacer énfasis en en lo que ha sido históricamente históricamente esto históricamente tenemos que siempre tener en cuenta que que depende del momento histórico pues para hablar de esta realidad de esta realidad de cuerpos no binarios a nivel sexual pues es que se han utilizado términos definiciones clasificaciones distintas y que depende del régimen de verdad de cada momento histórico régimen de verdad respecto al sexo y al género también se ha definido de forma distinta y sobre todo los criterios de cada época de legitimación del sexo los criterios de legitimación y luego también por supuesto la consideración social la consideración social bueno la política la legal y la médica y eso por ejemplo se ve muy claro cuando cuando Foucault habla de la época del periodo medieval con el hermafrodita que entraba dentro del orden natural de las cosas y es muy interesante porque ahí evidentemente se habla en este caso del sexo estamental ¿por qué? pues porque todavía se consideraba un monstruo a la persona que era hermafrodita pero digamos que era purificado por decirlo de alguna forma al escoger ese sexo determinado en una ceremonia que era de elección y de juramento es decir antes de casarse se comprometía a continuar con el sexo escogido hasta el final de sus días y bueno la verdad médica ahí no tenía ningún efecto o sea la importancia era esa ceremonia de elección y de juramento o sea era una decisión legal una decisión social ¿no? aunque existiera ese miedo la frase exactamente de Foucault era las fantasmagorías de la naturaleza pueden promover los extravíos del libertinaje me parece fantástico hay casos para muchos en literatura para leer que son apasionantes desde Catalina de Erauso que era la monja Alférez que además era de San Sebastián Estebanía de Valdaracete en Madrid Elena de Céspedes todas son unas historias apasionantes no solo por lo que les hicieron sino por las estrategias de supervivencia que utilizaron para salvar todos los obstáculos esa es la parte más interesante de las historias de estas personas y bueno hay mucho hablado sobre de todas estas épocas la era lo que era la era de las gónadas que además la era de las gónadas que empezó a hablar de pseudo hermafroditismo masculino y femenino y que además eso Fausto Sterling en un artículo muy conocido que se llama Los cinco sexos lo utilizó para hablar de los herm los ferm y los mer para hablar de cinco sexos o sea el dicotómico de hombre y de mujer es típica y luego estos tres sexos más para hablar del hermafrodita y luego del merm que era el quien tenía gónadas masculinas pero apariencia femenina y a la inversa y esto ya lo que tenía que ver con las gónadas esta clasificación en esta época sobre todo es conocido los casos de Herculín Barbín no sé si conocéis esta historia que además hay un libro fantástico que cuenta la historia de Alexina que luego fue Abel y que se ha conocido como Herculín Barbín y que bueno que ella narró todas sus memorias o tenía un diario y que el médico que certificó su autopsia no porque se suicidó en un apartamento de París las recogió se las pasó a un anatomista de la época muy conocido que era Tardier y luego Tardier se las pasó fueron pasando a Foucault y luego Foucault a Butler y ha habido mucha también es muy interesante pero en nuestro contexto una cosa que a mí me parece muy interesante resaltar por cómo vemos como esas categorías que nos creemos esas etiquetas que nos creemos que recogen siempre lo mismo a lo largo de la historia y también ahora con el cambio de terminologías no recogen siempre a las mismas personas y quienes son y quienes son las personas o sea perdón quienes deciden quién entra en qué categoría y no y no entra normalmente antes por ejemplo en los años 30 hablaba Marañón de intersexualidades permanentes y ahí englobaba todo este tipo de intersexualidades y luego las transitorias que es muy interesante porque por ejemplo hablaba de intersexualidades gravídicas que se asumía que era como una especie de masculinización que había en las mujeres cuando estaban embarazadas luego de homosexualidad episodica en hombres que se supone que era cuando los hombres que no pueden controlar su naturaleza pues estaban en momentos de aislamiento por guerras o por lo que fuera y entonces tenían que tener relaciones sexuales entre ellos porque no podían controlar sus impulsos hablaba también de intersexualidades críticas feminoides en hombres púberes o sea pues con cierta edad de la pubertad que había pues como cierta feminización de los niños de los adolescentes intersexualidad viriloide en el climaterio y la vejez que se asoma pues que a partir del climaterio pues las mujeres hacen una especie de masculinización con el descenso de los estrógenos y bueno todo esto lo incluía fijaos como sería como una especie tupida de red de transgresiones pero que abarcan todo el espectro del sexo género expresión de género digamos que todo estaría englobado para en las clasificaciones actuales también definidas por la biomedicina se esfuerzan mucho en que en que se separe en que se separe de todo lo que tiene que ver con la identidad porque esto se refiere únicamente a una cuestión biológica y corporal es también voy a adelantar eso porque es muy interesante como se les sigue para hacer esas cosas sin preguntar a las personas entonces por ejemplo a mí me encargaron el año pasado un diagnóstico de la ciudad de Barcelona para ver cuáles eran las demandas y las situaciones que por cierto os tienen que enviar el diagnóstico para quien lo quiera que lo tenga está en catalán pero bueno se lee más o menos cuál era la situación de las personas en Barcelona y de las personas con intersexualidades en Barcelona y qué opinaban y es curioso porque de repente para ver qué personas son intersexuales ¿en qué te basas? ¿en quienes están en las categorías que están en la última clasificación? ¿a quién buscas? ¿en las anteriores? ¿a la gente que está en asociaciones? ¿en cuáles? ¿en las LGTBI? ¿o en las de pacientes que están en enfermedades raras? ¿a quién buscas para ver qué les pasa a las personas con intersexualidades? es que es muy complicado es curioso porque de las cosas más bonitas que me han pasado porque yo lo tenía ya claro pero bueno es como que te refirmas ¿no? hay el síndrome de Morris que se llama de Mayer Mayer-Rokitansky el síndrome de Mayer-Rokitansky perdón es una forma una forma de de diferenciación sexual que no se considera una forma de intersexualidad porque no hay esa discordancia entre el sexo cromosómico gonadal y genital pero en la diferenciación sexual se dice que se considera una anomalía de la diferenciación sexual ¿por qué? pues porque en ese desarrollo aunque tengan ovarios funcionantes como no hay hay un teror rudimentario que con estimulación y tratamiento puede llegar a ser fértil pero no tampoco hay vagina entonces estas mujeres que se hacen vaginoplastias o neovaginas depende si tienen nada de vagina o si tienen una hipoplasia que es tamaño pequeñito estas mujeres pues no están dentro de la clasificación porque se considera que no hay discordancia pero es curioso porque sus experiencias sus experiencias vitales si tienen que ver con la de muchas personas con intersexualidades muchas mujeres perdón con intersexualidades y en este en algunos de los grupos de discusión que organicé y llamé porque una otra cosa curiosa es que toda esta gente que pertenece a asociaciones no tenía ni idea de las otras formas de intersexualidad que existieran no tenían ni idea entonces en estos grupos de discusión de repente fueron conscientes hablando de sus problemáticas de todas las cuestiones y las cosas que les unían y ahí había una mujer con el síndrome de Rokitansky de repente tenía una experiencia de vida unos sufrimientos unas expectativas unos problemas que normalmente tienen que ver con la devaluación de la feminidad y la devaluación de la feminidad es un término que utilizó una autora que tiene que ver con tu grado de adaptación a tener un compromiso con la feminidad ¿vale? es decir en la medida en la que yo siento que tengo que cumplir por ejemplo con la maternidad obligatoria que quiero casarme que quiero que me quieran los demás mi pareja mi familia y que digamos que tener una identidad femenina sin fisuras pues mi mi grado de devaluación de la feminidad va a ser va a ser mayor ¿no? en la medida en la que necesito cumplir con todos estos rituales de la feminidad que son pues pasar por una por una boda o una relación heterosexual tradicional tener relaciones sexuales tradicionales también con un coito heterosexual digamos que tenían un sufrimiento mayor y las personas que las mujeres que de alguna forma se salían de esas obligaciones y no tenían esas expectativas el sufrimiento era menor es curioso que se depende del grado de devaluación de la feminidad esas mujeres tenían muchas muchas cosas en común y se podían ayudar con mujeres por ejemplo con SIA que es muy parecido con síndrome de insensibilidad los andrógenos esas categorías se crean con el compartir con la experiencia y esos grupos tan pequeños no tienen más fuerza porque al final están aislados bajo recomendaciones médicas normalmente que la idea de lo social y de otro tipo de demandas que se salgan dentro del espacio hospitalario del espacio de lo médico todavía les cuesta mucho reconocerlas aunque cada vez más estos grupos se dan cuenta que sus demandas y sus problemas tienen una parte enorme que no tiene que ver con lo médico sino que están dentro del espacio social pero sin embargo siguen siendo filtradas por lo social y las recomendaciones sobre lo que les tiene que pasar en la familia o donde sea siguen haciéndola médicos con lo cual aunque haya una conciencia de que sí me doy cuenta que yo los problemas que vienen no tienen nada que ver con mi médico y además es que no sabe nada de eso sigo sigo requeriendo el espacio médico porque no entiendo que haya otro lugar donde buscar respuestas bueno iba también a presentaros a una persona imprescindible en esta trayectoria de las intersexualidades que es el doctor Money un pediatra tiene todos los títulos pediatra endocrinólogo psicólogo no sé sexólogo también pero bueno le conocéis ¿verdad? fue la persona que etiquetó conceptos como identidad de género y con respecto a la intersexualidad fue la persona en los años 50 que marcó los protocolos que todavía puedo decir que actualmente de una forma muy velada porque han cambiado mucho en lo estético pero de una forma todavía se siguen realizando con el tema de las intersexualidades John Money tenía la idea de que la digamos la identidad de género o sea que al nacimiento tenemos es como una pizarra en blanco y que la identidad hasta el segundo año no se fija por los genitales y por la crianza entonces va a depender muchísimo de la socialización y de la educación el que tengamos una educación o no entonces le vino fantástico para probar su teoría un experimento que hizo con unos gemelos que de forma accidental se conoció como el caso John Johan ese es el libro donde cuenta toda la historia que creo que también se tradujo al español no lo sé le vino fantástica esta historia en el que uno de los gemelos tuvo un accidente en una intervención de fimosis se necrotizó con un bisturí eléctrico el pene y entonces ante la desesperación de los padres que fueron a visitarlo porque era un médico conocido en la John Hopkins le recomendó pues que nada que operaran porque los genitales eran importantes y que le educaran en una identidad de género sin fisuras y que bueno una de las claves fundamentales sería que esto no lo contaran nunca al silencio o sea nunca contar la historia porque en la medida en la que contaran la historia a su hijo o a las familiares o amigos pues de alguna manera pues se podría podría haber interferencias y la coherencia no se trasladaría las historias de las personas adultas hoy con intersexualidades el peso mayor precisamente está en ese silencio en el tabú del silencio y el ocultamiento ese es el mayor problema eso a nivel familiar me hubiera gustado entrar en detalles porque porque es muy interesante a nivel familiar genera bueno unas unas relaciones de parentesco muy curiosas llenas de culpa llenas de incluso digamos hay un autor que hablaba de parentesco medicalizado porque realmente el parentesco se fija por las relaciones médicas que hay entre las distintas personas de la familia y bueno de hecho así así llegó hacia o sea aún está digamos este germen todavía está en las prácticas digamos todavía se piensa que las intervenciones que la cirugía borrará todo lo que ha ocurrido anteriormente todavía eso está ahí en la mente de muchas gente experta profesionales expertos que trabajan en este ámbito que las cirugías hay un antes y un después y que en el momento se haga la cirugía si los padres no tienen ninguna ambigüedad y le educan conforme al sexo asignado no habrá ningún tipo de problema todavía esto está ahí lo que pasa que las experiencias de bueno ahora es cierto que con el desarrollo de las cirugías cada vez más más tecnologías más avanzadas que pueden hacer cirugías con menos problemas menos efectos secundarios menos pues todavía esta teoría pues como que tiene más peso en la medida en la que podamos construir cirugías perfectas pues es que tendremos cuerpos perfectos sin ningún tipo de antepasado que fuera borroso entonces con una buena educación de género sin fisuras pues podremos educarlo en esas sin embargo volvemos a hablar del fantasma cuando oyes las historias desde las personas adultas que siempre saben que hay algo ahí además te dicen siempre lo he sentido siempre lo supe y las historias de los padres que viven atormentados realmente por el lo hice bien la vigilancia de género en lo que les gusta en lo como se visten en lo como juegan en lo que les gustará hay una obsesión realmente porque en el momento esa niña que le cortaron el clítoris inmenso que era como un pene de repente se interesa por los coches incluso luego es lesbiana creen que lo hicieron mal creen que era realmente un hombre hay una confusión no se sabe si lo sería o no lo sería pero la cuestión es que se asocia de esa manera aquí tenemos a María José Martínez Patiño que ya os he contado algunas cosas de ella y la presión de las mujeres en el mundo del deporte es apasionante para analizar esta realidad la presión de género que existe y sobre todo la feminidad la feminidad dentro la presión dentro del ámbito del deporte de solo puedes ser realmente buena si eres suficientemente femenina porque si no estás compidiendo siempre con ventaja lo del deporte ahora mismo se está analizando muchísimo y me parece fantástico que esta atleta india como se llama luego os lo diré el último caso que hubo más escandaloso con el tema de un atleta de un atleta india que también se la descalificó así que era de un pueblo pequeño tiene 18 años jovencita se le descalificó porque los niveles de testosterona los tenía altos y como la ley que rige ahora en el deporte es el hiperandrogenismo tener las testosterona alta que es lo único parece ser que mide la ventaja competitiva a partir de ella y de haber con el tribunal de arbitraje superior deportivo se han hecho además con María José Martínez Patiño se han hecho reuniones se han hecho vamos muchísimas muchísimos tribunales lo que se ha conseguido es paralizar esta ley un poco justificando todas las situaciones que hay más de 200 variaciones genéticas que producen ventaja competitiva pero que no se tienen en cuenta muchísimas si nadie está hipervigilando a Michael Phelps bueno se habla muchas veces del caso de Usain Bolt pero vamos empiezan a dar ejemplos de todas las características fisiológicas que normalmente los grandes ganadores o las grandes ganadoras lo tienen entonces si empezamos a analizar los rasgos que ofrecen ventaja competitiva eso no importa sobre todo en pruebas de hombres no importa que tengas unas manos enormes una altura estupenda y que tus fibras musculares por ser caribeño o por ser afroamericano pues tengan una lentitud que en pruebas de determinado tipo pues tengan mucha más resistencia todas esas cuestiones que están estudiadas además no cuentan únicamente cuentan las mujeres masculinas las mujeres que no son suficientemente mujeres en apariencia esas son las que se les hace la vigilancia de género y se les hace pasar por esto estamos en una prórroga afortunadamente de dos años y en función de que estas autoridades consigan demostrar que los niveles altos de testosterona es lo único que ofrece ventaja competitiva entonces se volverá a instaurar las pruebas de momento le han dejado competir a esta atleta y bueno todo esto era una de las cuestiones que os iba a contar estos presupuestos de Mone ya os he dicho que es lo que lo que lo que pervive ocultar la experiencia y asignar y asignar un sexo esta gráfica también es muy me gusta mucho porque fue de las primeras en cuerpos sexuados de Fausto Sterling que utilizó para decir al nacimiento los genitales como eran aceptados como si que eran médicamente aceptados para niño o para niña que tamaño tenía que decir pero el clítoris de las niñas tenía que ser entre tenía que ser entre 0 bueno entre 0 digamos y 0,9 si era mayor y entrabas en un lugar en un lugar inaceptable para ser clítoris de hecho cuando yo me metí en este campo y empecé a hacer entrevistas en el año 2004 a médicos me acuerdo que una de las frases que más me llamaron la atención es que siempre me decían que un clítoris es un clítoris cuando no se ve un clítoris no se tiene que ver eso es realmente yo cuando pedía medidas esa era la medida un clítoris que no se vea y ahí habla mucho del tipo de sociedad en la que vivimos en el que el placer de las mujeres es negado y se elimina por completo o sea cuenta nuestra vagina que es el lugar reproductor o presuntamente reproductor porque a las mujeres que les hacen las vaginas para tener relaciones coitales y no van a ser fértiles nunca pues es una vagina también para un receptáculo para tener un tipo de relaciones sexuales una vagina que no tiene terminaciones nerviosas y que tampoco va a tener placer entonces la mujer no se mide ni por el placer ni por ningún tipo de estas cosas bueno hay muchas terminologías para para definir antes de la cirugía esos genitales y también muchísimas escalas la más conocida la de Prader para decir una persona antes de hacerle cirugías de normalización en qué grado está fijaos hasta qué punto llega las luchas estas dentro de este ámbito que para realizar protocolos las pugnas entre unos colectivos y otros es por ejemplo que no se realicen cirugías en el grado 3 de Prader y se han conseguido los últimos protocolos que de forma que no se realicen cirugías en el grado 2 si en el 3 pero cuando las niñas tienen un grado 2 ahora no se les practica una clitoriotomía en ese grado pero fijaos las pugnas y las luchas en qué niveles nos estamos moviendo bueno hablábamos de eso de una funcionalidad la funcionalidad es esa funcionalidad que es sexual que es reproducir un modelo de sexualidad que es la normativa la aceptada y todo esto es imposible que me centre realmente porque es muy extenso esto cuando hablamos de las personas cuando se trata de niveles en hombres de niveles bajos de testosterona la lucha es otra es otra porque digamos que que la testosterona puede solucionar absolutamente todo por ejemplo el síndrome de Klinofelter hay problemas asociados de aprendizaje motores pero el tratamiento es la testosterona digamos que aparece como una molécula super poderosa que puede resolver todos los problemas entonces ahí ya os digo que cada adentrarnos en cada síndrome es descubrir pues una serie de un contexto muy particular muy interesante para quienes conozcáis así un poquito algo de este mundo los activismos que tuvieron más peso en los años 90 para deconstruir todo este artefacto médico fueron los activismos norteamericanos de la ISNA de la Intersex Society of North America y hubo muchos discursos que por fin daban la cara hasta el momento excepto las memorias de Herculein Barbín no había ni un solo testimonio de alguien que tuviera esta experiencia y a partir de los años 90 de los activismos de la ISNA se hicieron documentales y empezaron a salir a la luz testimonios que eso que como aquí hablaban de sucesos ocurridos como contaba Mauro Cabral que es un activista un activista intersex argentino hablaban de sucesos ocurridos hacía mucho tiempo que habían marcado sus vidas y también sus cuerpos y en el caso eran esas marcas corporales inexplicables las que le llevaron a preguntarse por su niñez en el momento en el que todo había comenzado y entonces testimonios como los de Cheryl Chase que fue el de los más conocidos o Mauro Cabral pues hablaban de esa crudeza de esos protocolos y de esos ocultamientos tan tremendos y fue fantástico ese proceso de espatologización y visibilización a través de redes sociales de web de internet de cómo transformaron terminologías que eran completamente patologizadoras e introdujeron la idea de variabilidad de variaciones introdujeron por ejemplo descripciones o definiciones que hablaban de una relativamente común variación anatómica como el color de piel o el cabello fijaos la diferencia aquí es cuando se habló por primera vez de que estas teorías de normalización de esas cirugías de normalización eran prácticas de mutilación genital y entonces hay muchos textos por ejemplo que critican que nos ponemos a criticar las prácticas de salvajes de otros continentes porque nos creemos que tienen rituales bárbaros pero sin embargo nuestros rituales son igual de bárbaros solo que se hacen en quirófano con condiciones de asepsia pero bueno digamos que estamos hablando del mismo nivel son rituales para encajar dentro de orden social en cuestiones de género que hay imperante no es otra cosa no es otra cosa simplemente que los nuestros se hacen en quirófanos estériles y todo lo que quieras muy interesante porque también utilizaron los ejemplos que habían dispuestos a la bibliografía de ejemplos etnográficos de sociedades en los cuales se hablaba de tercer sexo o de más sexos incluso y que eran conocidos respetados incluidos dentro de la sociedad en este caso eran los hueve doce que significa huevos a los doce que es una forma de intersexualidad que aparentemente eres mujer hasta que llega la pubertad y entonces una enzima que necesitabas para que actuara la testosterona y no actuaba la pubertad actúa y entonces comienzas una transformación se descienden testículos tienes vello cambian formas corporales y en ese caso te transformas a hombre o sea te transformas en un típico hombre se llama déficit de cinco alfa reductasa y es una forma muy típica pues que en determinadas sociedades de la República Dominicana y también hay otros casos que se produce y se utilizó mucho precisamente para deconstruir ese ideal platónico y esa idea de universalidad del dualismo porque evidentemente si no somos etnocéntricos y etnocéntricas evidentemente si hay otros lugares en los cuales aceptan más sexos no significa que únicamente hayan dos y que los demás estén equivocados bueno la idea de la elección la elección de la propia identidad sentida es un tema también muy abordado dentro de la intersexualidad pero que desde mi punto de vista habría que abordarlo con detenimiento porque se le ha asociado siempre sí o sí al tema de la intersexualidad quiero decir siempre se dice por ejemplo no realizar cirugías hasta que hasta que exprese su identidad sentida aquí nos preguntan qué identidad sentida antes de asignarnos un sexo a nadie nos preguntan porque estas personas tendrían que ser de alguna forma como como héroes sociales o heroínas y que no se les asignara ningún sexo porque eso porque qué porque nacieron con unos genitales determinados o con unos cromos determinados hay una tendencia a asociar demasiado esas situaciones a identidad y una persona intersexual porque hablamos de cuestiones anatómicas puede ser transexual y puede ser lesbiana y puede ser cisexual y entonces de repente estamos mezclando absolutamente todo pero bueno de alguna forma sí que visibilizo el preguntar es niño o niña el decir bueno pues no no lo sabemos todavía el tema de la decisión del sexo los casos en los que se nace que no son son una minoría y no se sabe qué sexo asignar porque normalmente por unos aspectos u otros lo tienen claro es es muy duro porque porque es un periodo que realmente deliminal para los padres un momento de shock en el que tienen que decir cuestiones muy complicadas y que tienen además que que ver qué estrategias de afrontamiento tienen con respecto al contar qué gestión de la información hacen con la familia receta se les da de todo tipo yo escuché una vez una receta que les habían dado un médico de decir cuando entró en el hospital que habían tenido gemelos y luego decir que simplemente cuando cuando asignaron que habían sido niño o niña pero que estaban malitos que estaban en la UCI y no podían verlos y tal y cuando ya se decidió a las semanas qué sexo era qué sexo era el que se iba a determinar dijeron que el otro bebé había muerto entonces claro ya salieron del hospital con el sexo asignado que se había decidido es decir son cuestiones realmente realmente graves y luego otra de las cuestiones que también han sido y cara además a políticas públicas es algo que siempre sale siempre sale es el flaco favor que se ha hecho con este tema por el tema de la frecuencia con la que se produce porque es que realmente no hay estudios que claramente hablen de la frecuencia y este estudio que los más conocidos aunque el último consenso que es del año pasado o del anterior del pasado este el Global Disorders recogía fijaos para hablar de estadísticas los estudios ya de Blackless del 2000 y de Anfaust Sterling incluso uno también del 2002 que hablaba cómo de común es la intersexualidad y hablaban además de unas cifras de hasta el 2% de 1,4 era la cifra que más utilizaban de frecuencia entonces claro ahí hay hay una una disputa entre qué pasa que si son más gente es más importante y entonces tenemos que meterlo en las agendas entonces a mí es un dato de los que a mí me preguntan más cuál es la frecuencia de intersexualidad y es que no me atrevería es que depende de lo que entendamos por intersexualidad por eso depende de la definición el secretismo que ha habido delante excepto que tengas trayectorias medicalizadas no si no has pasado hay hay muchas mujeres que yo conozco que sus tías sus otras tías su abuela no pasaron nunca por y sabían que tenían una forma de intersexualidad y nunca fueron al médico para eso pues ellas no podían tener hijos y ya está no tuvieron la regla nunca pero nunca fueron al médico con lo cual no hay registros ahora hay un esfuerzo por parte de la Universidad de Glasgow que de interconectar todos los hospitales pero siguen siendo los médicos quienes van a registrar a todas las personas con intersexualidades y luego si no están coordinados los hospitales para un montón de cosas dentro de nuestra geografía ¿cómo se van a coordinar para una cosa así? y entonces evidentemente no es posible medir la cuantas además es que realmente no hay una categoría estandarizada que englobe todo porque no hay ni un acuerdo al respecto es verdad que hay cifras aproximadas que bueno pueden hablar eso de un caso de cada cuatro mil pero bueno no es un tema bastante interesante porque no no hay cifras o sea hay muchas cifras perdón el tema es que hay muchas cifras es que ricasco bueno es que ricasco